La educación es un arma poderosa capaz de convertir a mujeres y hombres en seres pensantes, con la tenacidad de construir un mejor mañana. Gracias a las gestiones del sistema DIF de Zapotlán del Grande, ante dependencias federales y del Estado, se entregaron apoyos económicos a familias de escasos recursos, para que sus hijos continúen o se reintegren al próximo ciclo escolar 2018-2019. Entonces estos apoyos consisten en dos mil pesos para la compra de materiales, de uniformes, de artículos para que ellos puedan seguir estudiando y puedan concluir con sus estudios. También tenemos la oportunidad de apoyar a mamás o papás adolescentes, para que puedan reintegrarse a alguna actividad escolar, y que no trunquen su futuro, que no corten sus estudios, por la situación que tuvieron de paternidad o maternidad. A mí me da muchísimo gusto saber que hoy día hay otra buena noticia para la gente de Ciudad Guzmán, que esta gestión viene a ayudar a 100 personas que o se les entrega una beca, o se reinserta nuevamente a su educación, en primaria o secundaria, y que estamos seguros que les va a cambiar la vida a todos los que hoy reciben este apoyo. Es una gran ayuda, ya que gracias a DIF se le pudo comprar también sus lentes, y pues con los uniformes y los útiles. Pues la verdad sí es muy importante para el apoyo económico en la familia, porque de repente sí se hace difícil la compra de útiles, inscripciones y todo lo que lleva. Él es mi sobrino, aparte tengo mis tres hijos, y pues me ayuda en la compra de uniformes, útiles y zapatos. Haz de cuenta que es una ayuda que me están dando, y que nos ayuda para gastar menos, porque como tengo tres primos, y ya pues gastan más con lo mío, y pues ya me están ayudando aquí con eso. En el Departamento de Protección de la Infancia se hace un estudio socioeconómico, se hace un seguimiento, y nosotros previo vamos identificando los casos que más lo necesitan. Una vez que los identificamos, ya podemos hacer la entrega, hacemos la compilación de la documentación que se necesita para poder recibir este apoyo, y ellos reciben un vale. Este vale ellos lo pueden canjear en papelerías, que nosotros previamente hicimos convenios y que están autorizadas, y en tiendas en donde pueden adquirir uniformes, o calzado escolar, o tenis deportivos. Y es muy sencillo, nada más acuden a los lugares para canjear, y es todo. Ojalá que continuar con sus estudios les permita abrir ese abanico de posibilidades, y ojalá que nos sorprendan pronto, teniendo no solamente terminada la secundaria, sino a muchos profesionistas que de aquí, de este programa salgan.